9 y 11 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales cuando damos paso a la próxima entrevista. Si en algo coincidimos todos los uruguayos, es que Uruguay necesita una fuente alternativa de agua potable, en eso hay coincidencia, el asunto que no hay coincidencia en donde obtenerla. El gobierno ya decidió apostar por una planta en el departamento de San José, Narazatí, que va a tomar agua del río de la Plata. El proyecto no convence al Frente Amplio, que de hecho lo va a recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Para hablar de este tema, recibimos al director de OCE en representación del Frente Amplio, Edgardo Turño. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bienvenido. Para entrar en el tema, ¿cuáles son los principales cuestionamientos que hace el Frente Amplio al proyecto que anunció el gobierno? Bueno, lo primero, partiendo de lo que tú decías, estamos todos de acuerdo, porque hay sustento técnico para firmarlo, que vamos a necesitar más agua potable, fundamentalmente a 2045, donde la demanda será superior a nuestra capacidad de producción actual y eventualmente ante sequías severas que se puedan dar más pronto en el tiempo. Lo que no estamos de acuerdo es en que esta sea la solución. En primer lugar, porque no soluciona el abastecimiento de agua potable a 2045 y tampoco ante sequías severas. ¿Por qué? Porque esta nueva versión del proyecto Neptuno es un proyecto con una planta potabilizadora más pequeña, menor capacidad de producción, se redujo de 229.000 a 160.000 metros cúbicos por día, pero lo más importante es que se redujo la reserva de agua dulce para que la planta pueda producir en verano, que es cuando se da el problema mayor que tiene el río de la Plata, razón por la cual se había descartado esta alternativa con estudios de 1970, de 2001, y bueno, durante la administración del Frente Amplio en dos gobiernos. ¿Por qué? Porque si se dan los niveles de salinidad que tuvimos en este verano, el gobierno habla de cifras históricas, decimos en este verano, certificados por la Facultad de Ingeniería, tuvimos 86 días de salinidad en niveles en los que no hubiera sido posible potabilizar el agua. Bueno, con esta reducción del pólder de la reserva de agua dulce que se acaba de aprobar en el directorio, tendríamos la planta potabilizadora de Arasatí 60 días, 60 días en el verano parada sin poder producir. Es decir, lo primero, no soluciona el problema, lo segundo, y esto es grave, será la primera vez en la historia de toda la OCE que OCE potabilizará agua en una planta propiedad privada, pagando costos millonarios, 300 millones de dólares más costoso que la gestión pública, en total 743 millones de dólares nos costará esto a todas y todos los uruguayos, el agua nos va a salir más cara, y el cuestionamiento formal es que estas nuevas disposiciones, este nuevo diseño del proyecto Neptuno, se me presenta a mí como director, al directorio para aprobar, con menos de 24 horas de antelación, por eso hablamos de falta de transparencia, pero lo más importante, sin informes de la gerencia de agua potable, de la gerencia metropolitana, que es quien se encarga de distribuir el agua por toda la región, y sin un dictamen y un informe del equipo de especialistas que el propio directorio de OCE resolvió crear para asesorarnos en el tema del proyecto Neptuno. No hay sustento técnico y tampoco político, porque no se ha dado espacio para la formación de una opinión responsable. Hago un corte ahí porque habría un montón de temas y para irlo entendiendo de a poco. El primer punto tiene que ver con las distintas opciones que se manejan eventualmente. Hay acuerdo en que hay que ir hacia conseguir más agua potable para la zona metropolitana, hoy tenemos solo una planta potabilizadora, que es la de aguas corrientes. Entonces, la otra opción que se manejaba era la represa de Cazupa, lo que generaba era tener agua bruta, mayor cantidad de volumen de agua bruta para potabilizar a través de aguas corrientes. El actual directorio va por la otra opción, que es la de generar una nueva toma de agua en el río de la Plata y generar una nueva planta potabilizadora que tenga la posibilidad de complementar lo que hoy ya ocurre en aguas corrientes sin perjuicio de que eventualmente en el futuro se mejore la capacidad de aguas corrientes, por ejemplo, con el proyecto de Cazupa. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, que esa es la discusión. Lo que no estamos de acuerdo es cuál es la prioridad. En un país con tan pocos recursos económicos como el nuestro, sabemos que lo que queda para después, no sabemos si se va a concretar y que lo provisorio termina siendo permanente. Entonces, ¿por qué hacer una inversión con un costo tan, pero tan importante como estos y con este mismo...? Recordemos que la represa de Cazupa lo que hace es garantizar que la planta de aguas corrientes, que aún con este proyecto Neptuno construido, seguirá siendo la columna vertebral del sistema. Antes decíamos que Neptuno iba a producir un tercio de lo de aguas corrientes. Bueno, ahora lamentablemente Arasatí va a producir menos, una cuarta parte. Por lo tanto, cuando tengamos los problemas reales de abastecimiento, que es en el 2045, el proyecto Neptuno construido sería tan solo un 20% del abastecimiento de agua. Es decir, no soluciona el problema que es lo que nos preocupa. Entonces, si tenemos pocos recursos y vamos a hacer una inversión, hagamos una inversión que solucione el problema. Y además, hagámoslo con la empresa pública que sabe hacerlo y no pagando 300 millones de dólares de masa, un privado para esto. Lo que dice... Dale. ¿Cómo sería la forma de hacerlo con la empresa pública sin destinar todo este dinero? Que no lo tiene, ¿no? No lo tiene el dinero OSE. Por eso pide un préstamo. Bueno, dos cosas. Primero, OSE invirtió en los gobiernos del Frente Amplio 1.300 millones de dólares. Ahora estamos hablando de una inversión de 210 millones, ¿verdad? Está absolutamente dentro de las posibilidades de nuestra empresa pública absorberlo. Nosotros demostramos y lo presentamos al directorio cómo lo podríamos hacer. En realidad, porque al inicio de este gobierno, la propia gerencia general había presentado, en primer lugar, que teníamos un margen de endeudamiento de 200 millones de dólares. Pero además, que tenemos un presupuesto que históricamente venía siendo de 100 millones de dólares de inversión anual en OSE. El actual gobierno, con sus recortes, lo bajó a 70. Y además, OSE venía haciendo... Bueno, hicimos 20 plantas de tratamiento de aguas residuales. Hicimos obras en distintas plantas de agua potable. ¿Cómo? Con recursos propios. Una combinación, ¿verdad? Que es lo que debería hacerse acá. Una combinación de aplicación de recursos propios, de préstamos internacionales, que la OSE consigue mucho más barato que el privado que va a tener que salir a buscar la plata para hacer esto en el mercado de capitales. Un ejemplo. Recién, hace muy pocos días, escuchamos la información de que el Banco República le presta un dinero a la Intendencia de Canelones. 4% de interés, ¿verdad? Eso es la garantía que da el Estado que hace que la banca le preste el dinero más barato. Bueno, en este estudio de factibilidad se habla de una tasa de interés de 6,55. Por lo tanto, nos sale más caro el dinero, nos sale más cara las ganancias de la empresa que tendremos que pagarle 20 años para hacer el mantenimiento de esta planta que OSE puede hacer. Y le vamos a pagar además como una especie de arrendamiento, de alquilar, porque yo creo que esto no queda claro y hay que afirmarlo. La planta potabilizadora, lo que se va a construir con esta inversión, va a ser propiedad del privado. Si alguna duda quedaba en esto que nos dieron pocas horas antes de tener que resolverlo, aparece una cláusula que es absolutamente novedosa, nunca estuvo, y que dice, se sugiere establecer la opción de compra de la infraestructura por parte de OSE por al menos el 75% del valor residual de la infraestructura al finalizar el periodo de vigencia del arrendamiento. Es decir, que vamos a pagar más para potabilizar el agua y ni siquiera va a ser nuestro lo que estamos construyendo con la planta de todos los uruguayos. Pero la operación va a ser de OSE, ¿no? Sí, sí, eso lo logramos en parte a partir de la campaña que iniciamos en este programa, alertando el riesgo adicional de darle la potabilización. ¿Que inició usted? Nosotros no iniciamos la... No, no, que iniciamos nosotros el Frente Amplio, la discusión en este programa. En realidad lo iniciamos presentando el tema en la mesa política del Frente Amplio que nos mandató a informar, ¿no? O sea, ¿ustedes están de acuerdo con que se endeude, no de este mecanismo? ¿Que tome deuda con el Banco República o de alguna otra forma? Nosotros tendríamos el endeudamiento ya aprobado por la Corporación Andina de Fomento, que es uno de los tantos organismos multilaterales que trabaja, históricamente conoce, con tasas mucho más baratas. Entonces, es normal que las empresas grandes financien los proyectos importantes con recursos propios y con mecanismos de endeudamiento. Pero para eso está el BID, el Banco Mundial, todos ofrecieron dinero mucho más barato que el que vamos a conseguir. Se dice, se dijo en la conferencia de prensa del presidente y el ministro de Ambiente que el Estado no va a pagar nada. Y en la rueda de prensa el otro día me preguntaban sus colegas porque quedó esa idea de que el Estado no va a pagar nada. No, el Estado va a pagar y va a pagar mucho más. No va a pagar este gobierno porque con este mecanismo, durante los dos años de construcción no se paga, se paga por disponibilidad cuando esté pronta. Pero es una herencia más que pesada para el próximo gobierno y los futuros gobiernos que tendrán que pagar 40 millones de dólares al año por este negocio del Plan Neptuno, cuando, hecho por OCE, estaríamos pagando entre 19 y 20 millones de dólares de costo financiero para pagar el dinero que nos prestan y la operación y el mantenimiento de la planta. Yo recuerdo artículos de Fernández Huidobro llamando la atención sobre este tema, no sé, 15 años atrás o más, y no una vez, muchas veces. ¿Por qué el Frente Amplio no hizo Cazupá otra solución? Porque el tema está planteado hace muchos años. Sí, y te agradezco la pregunta porque algunas personas en esta locura de polarización que vivimos política, yo soy enemigo de la grieta y de todo esto de que no podamos ponernos de acuerdo en temas claves, la gente piensa que está el proyecto de Cazupá, el proyecto del Frente Amplio versus el proyecto del gobierno. El proyecto de Cazupá fue planteado en 1970 por un estudio de ingeniería de la OEA que dijo, hay que hacer un embalse en Paso Severino, Uruguay lo hizo en el 86, vamos siempre un poco más lento que la ciencia, y en segundo lugar y en tercer lugar propuso la represa de Cazupá, con una en caudal en la opción 2 y con otra en la opción 3. Lo mismo en 2001. Es decir, el tema estaba planteado hace mucho tiempo, las administraciones del Frente Amplio en 2013 hacen otro estudio que confirma esta prioridad y empieza en 2014 a hacer los estudios correspondientes contratando una empresa incluso internacional para hacer la ingeniería. Bueno, todo eso lleva su tiempo, por eso hablamos nosotros de improvisación en el proyecto Neptuno. Estuvimos años haciendo el proyecto de ingeniería, quedó pronto, hay 200 planos allí en la OCE para empezar a construir la planta y están los estudios ambientales que también se hicieron durante todos esos años al punto que se llegó a presentar el informe ambiental resumen y este ministerio llegó a subirlo a la web para hacer la audiencia pública. O sea que la razón por la cual no se hizo es que estaban en curso los estudios todavía. Estaban en curso los estudios y por aquello de que lo técnico no siempre coincide con los tiempos políticos, quedó todo pronto en 2020. Pronto, pronto para llamar a licitación y hacer la obra. Tengo entendido que la idea de algo como lo de Arasatí quizás no lo mismo, también viene desde la década del 70, escuchaba al gerente general de OCE, Arturo Castañino, decir que su padre había trabajado en proyectos en ese sentido, o sea que las dos ideas están ahí, pero lo que se señala a propósito de... Aquí mismo el director de OCE, Montero, el presidente de OCE, decía que él llegó a la OCE, a ese cargo con la idea de que Cazupá era la mejor idea y después algunos episodios que se dieron a propósito de dificultades para que el agua llegara a la zona metropolitana, a las partes más altas de Montevideo, lo hicieron cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque Cazupá no resuelve, dicen desde OCE, lo que termina resolviendo Arasatí, que es básicamente que si un día le pasa algo a Santa Lucía, o mejor dicho, concretamente a la planta potabilizadora de aguas corrientes, las hipótesis pueden ser muy variadas, pero si le pasa algo ahí, el área metropolitana del país queda sin abastecimiento. Es verdad, Arasatí no puede reponer el 100%, pero podría reponer el 20%, el 25% de lo que se potabilizaría, sería un mecanismo de contingencia que daría una mano en ese sentido. Tres temas en uno, planteaste. El primero, efectivamente en el estudio de 1970 en el que participó el ingeniero Castañino Padre, hablaba de la posibilidad de toma del río La Plata. Yo llevé el estudio, porque soy un obsesivo de las referencias documentales, lo conseguí el informe, lo llevé al Senado y lo dejé en el Senado. Refiere a la toma del río La Plata y la descarta. ¿Por qué? Porque llama la atención de los niveles altos de salinidad y los altos costos que supondría encarar ese tema. Ya en 1970, por eso propone Aguas Corrientes. Por eso se corre, ¿no? Está a la altura de Arasatí y se genera el pólder que usted dice, si tuviéramos un episodio... No, 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 no se corre. Está justamente colocado en un lugar donde hay altísimos niveles de salinidad. 114 días el año pasado, 86 en el verano, la planta parada literalmente todo el verano. Lo que decía Montero sobre eso es que ese episodio de 80 días con el agua a niveles de salinidad alta se da cada muchos años. La diferencia que yo tengo con Montero es que hay que recurrir a la ciencia. Uno no puede decir, a mí me parece que se da cada 100 años. Yo hice un pedido de informes a la Facultad de Ciencias, donde están los especialistas, incluyendo nuestro representante en el panel de cambio climático en las Naciones Unidas, y me respondieron, lo entregué el otro día en el directorio de OCE, que es esperable la recurrencia de estos fenómenos en periodos breves justamente por la dinámica del cambio climático, el aumento de los océanos, los vientos, y además la situación que se da, y esta es la respuesta a tu pregunta, que es la central, si Arasatí resuelve o no resuelve si pasa algo en aguas corrientes, el problema central es que cuando eventualmente puede pasar es en el verano. Nosotros tenemos un consumo de 580.000 metros cúbicos promedio en el invierno, 650 en el año, pero tuvimos el pico de 702.000 el 14, 15 de enero, con la ola de calor que todos recordamos. Necesitamos agua en verano. Bueno, en verano es cuando se da la salinidad, y si se da la salinidad del 20 a 22, la planta no va a poder operar 60 días. Entonces, no hay respaldo. No se puede acumular, Ortuño, no se puede usar más en invierno, es decir, cuando no hay salinidad, de modo de acumular en el embalse de la represa de Santa Lucía, y entonces tener una reserva mayor para el verano, en función de lo que se usó, o sea, Arasatí en el... Esa es la clave que recomendaron los técnicos, guardar, acumular, eso es lo que hace un embalse. El embalse de Paso Severino no es suficiente en verano, 67 millones de metros cúbicos. Para eso se creaba Cazupá, que tiene la capacidad de guardar 118 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, no resolvemos el problema si tenemos Neptuno y tenemos una sequía. ¿Por qué? Porque si hay una sequía baja Paso Severino y Aguas Corrientes, que seguirá produciendo la enorme cantidad de agua que precisamos, no va a tener cómo producir. Por lo tanto, Neptuno es en realidad una curita frente a una hemorragia, no es una solución. Una curita de 20 y pico de días, ¿no? Eso, exactamente. Ese episodio que usted dice de 80 días, ese fue el... Ahora. Sí, fue el último, pero fue... Excepcional no sabemos. Venimos de tres niñas, ¿no? Bueno, pero justamente lo que dicen los científicos... Es que puede darse... Es que los fenómenos ENOS, le llaman ellos, que es la alternancia entre la niña y el niño, se están dando cada vez más, en forma más recurrente. Entonces, yo no puedo hacer, responsablemente, como gobierno, sobre todo cuando estoy administrando dinero de la gente, ¿no? Que seguramente va a tener que pagar este negocio bastante más caro. No puedo negar la realidad. Es decir, bueno, como nunca pasó, no hay cambio climático, no hay informe de facultad de ciencia. ¿Y si le pasa algo a la planta de Aguas Corrientes? Que en 150 años, que cumplió el año pasado, no pasó. 150 años no pasó. Fíjese la contradicción del gobierno. Dice, puede pasarle algo a Aguas Corrientes, y por lo tanto hay que hacer algo. Pero cuando le decimos, pero hay salinidad allí, ¿no? Que pasó este año, dice, ah, pero ¿por qué se va a volver a dar? O sea, duda que se vuelva a dar algo que se dio este año, y que los científicos dicen que se va a repetir, pero cuando tienen que fundamentar el proyecto Neptuno, dicen que puede pasar algo que no pasó en 150 años. No parece lógico cuando estamos administrando recursos de la gente. Sí podríamos estudiar esto, que sería eventualmente un respaldo de seguridad. Ahora el gobierno cambió el discurso, dice que este es un problema de seguridad. Aunque la aceptación por parte del directorio de esta iniciativa, dice, soluciona el déficit cuantitativo. Es decir, que nos tiene que dar cantidad de agua. Y cambió porque se confirmaron las predicciones técnicas. Por algo existe la ciencia. Punto uno. El informe de factibilidad dice que en 2036 decía el original, hay que hacer casupá. O sea que no estaban tan errados los científicos que planteaban eso. Pero ahora reducen la capacidad de producción de la planta, por lo tanto tendremos que hacer casupá. Igual en los próximos 10 años. Entonces el problema es de prioridades. Yo le decía el otro día para que me entendieran en una charla. El problema no es que uno atienda, si es importante atender o no la seguridad, tener un respaldo. Pero tú, si tu casa no tiene baño y no tiene cocina, ¿vas a poner una alarma? No. Primero atendés las necesidades básicas, que en este caso es garantizar el abastecimiento de agua. Y después si en algún momento nos va bien, ojalá que volvamos a los tiempos de hace unos años y tengamos un crecimiento permanente, capaz que podemos hacer esta otra planta. Pero lo más grave, insisto, junto con esto, es que eligen un procedimiento de darle al privado la propiedad de esta planta que se va a hacer, durante 20 años o se va a trabajar en una planta que no será de su propiedad. Y en función de eso, nosotros estamos diciendo, además lo resolvieron en 24 horas sin los informes técnicos, que seguramente hubieran advertido estas cosas que yo estoy advirtiendo. Edgar Ortuño, muchas gracias por la entrevista, seguramente vamos a volver sobre el tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.